Ante la posibilidad que haya un ajuste en la tarifa del transporte público, nos preguntamos si realmente es necesario dicho incremento. Y es que durante los últimos cuatro años prácticamente todo producto o servicio en nuestro país ha tenido un alce en los precios, desde la canasta básica hasta el ya polémico gasolinazo, aumento en los precios de los combustibles. Para conocer el sentimiento de la población, el equipo de Blog del Regio se dio a la tarea de salir a las calles a entrevistar a conductores y que nos dieran su opinión sobre este tema. Como $600, $500 pesos a la semana. Por semana gastaba unos $250 pesos. Antes era, no sé, antes llenaba el tanque con $1000 pesos. Pues bueno, estaba más o menos a $13 pesos, estás hablando de que le pongo más o menos 60 litros por semana. Como $900. Como $680. Si ahora lo tengo que llenar con $1,400 o $1,300. Le ponía los mismos $60 pero a $13 pesos, estás hablando que subió un $300, $400 por la gasolina, ¿no? Al valor actual, ahorita está a $21 pesos, la roja. Toda la semana, le llenaba el tanque una vez. Me duraba más o menos de domingo a domingo. Más o menos me dura aproximadamente de una semana, ocho días. Unos cinco días, más o menos. Igual que ahora, solamente que ahora el costo es mucho más elevado. Es un, no sé, si un $500 por ciento, $400 por ciento, es una cosa tremenda. Ha aumentado bastante, si ya no alcanzamos para hacer las cosas que tenemos que hacer. Más o menos duraba lo mismo, pero bueno, pues el costo es más amplio. Mucho tráfico, demasiado en todas partes, y a cualquier hora, casi. Ahora ya hago mucho porque son más caros los que pongo en todas partes. Siempre he estado cerquita, 10, 15 minutos, pero cuando salgo a visitar a mis familiares, ahí es donde sale mucho más caro todo el plástico. Entonces, el tráfico ha aumentado a lo fácil. Ah, el tráfico también ha aumentado bastante. En horas pico es imposible andar aquí, tienen que agarrar bastante paciencia para las vueltas que tenga uno. A pesar de tener una refinería en el estado que surta de gasolina a diferentes partes del país, los neoloneses pagamos la gasolina más cara de México. De acuerdo al portal gasolinamx.com, al día de hoy el precio de la gasolina Magna es de $19.72 pesos, mientras que la Premium tiene un costo de $21.30 pesos y el diésel está a $21.40 pesos. Pero la realidad es que mantener un auto implica mucho más que solo el gasto de la gasolina. Suspensión, frenos, llantas, seguro del auto… La realidad es que también involucra reparaciones y mantenimientos que año con año pueden aumentar hasta un 60% debido al desgaste que sufre el auto, en gran parte por el mal estado de las calles por donde transitamos. La realidad es que vivimos una crisis de movilidad que va a un aumento y nos ha orillado a perder hasta 144 horas al año en el caos vial. Ahora bien, si estos incrementos afectan tanto a los conductores, ¿te has preguntado cómo impacta a quienes ofrecen el servicio de transporte urbano? La respuesta es simple, de la misma manera. Así, vemos que el problema de la movilidad nos impacta a todos por parejo, desde conductores privados hasta las empresas de transporte público. Lo que realmente necesitamos son más acciones del gobierno para mejorar vialidades y fomentar mayores opciones de movilidad sustentable en nuestro estado. ¿Y tú, ya viste cuánto dejarías de gastar si hubiera un verdadero plan de movilidad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!